A punto de arrancar ya la segunda semifinal Va a poner la bola en juego Argentina Ahí está el saque de Lucas Orton Durante dos minutos Ahí se prepara Girao bajo palos A ir a lanzamiento Carlos Nicolías De este libre directo Y ahí Oscar Valverde ya la orden Nicolías Girao Marcador, ahí va Reinaldo Ventura El veteranísimo jugador portugués De 39 años Y en la próxima temporada jugará en Italia En el Viaresio, disparo, gol Gol, gol, gol de Portugal A la escuadra Tiene un disparo tanto de pala como de cuchara Que vamos, es excepcional Es muy complicado un portero Para un penalti de este jugador Se coloca bajo palos El guardameta argentino Cuenta atrás Reinaldo el disparo, no Golía en breve porque tiene que exponer Mucho más a Argentina para levantar Número 5, Carlos Nicolías En marcha Carlitos López Ahí está Lucas Ordoñez El jugador del Barça Ojo esa pérdida Lucas Vaya Intervención providencial En el último suspiro de Girao Cómo se ha dado Vuelta para atrás Ya se reanuda el juego Tiene Argentina Disparo de Nicolías Ojo al contraataque Se va Portugal Alves La réplica De la albiceleste Nicolías de nuevo El pase atrás para Platero Lo corta Y otra Otra contra Tercera seguida Y ahora sí Gol, 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 gol Gol de Portugal Hélder Núñez Muy bien Como el de Núñez Le busca el Sobaco a Grimal Y finaliza Excepcionalmente bien Y lo vemos Muy bien Sí, ahí por debajo del brazo Derecho Porque tal como está Viendo Portugal Le tiene bastante Bien tomada la medida Y va a tener que arreglar muchísimo Y abrimos Directo Ahí está preparado Lucas Facundo Ordóñez Villavicencio Ahí está Cuenta atrás Ahí va Lucas Ordóñez Lucas, 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 Lucas Marcó el 2 a 0 Y está con confianza Está haciendo un partidazo Núñez sin defensa Sí, marcó gol En defensa Dando mucha seriedad atrás Dando para los interiores Con buena asistencia Juan Jómez Muy competido Y Núñez Gol, 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 gol El tercero De Portugal Que Si no hay un giro radical Del partido En estos últimos Cinco minutos Va a ser el rival De España En la final de mañana Que podrán ver Como no aquí En Teledeporte A partir De las 12 y media Yo creo que el tiro Le quería tirar arriba Le sale por el medio Pero aún así Ha tenido la fortuna Me ha sorprendido Esa jugada ahí De Rico Lías No sale bien Nuevo contraataque De Portugal Se frena No, ojo Que viene ahí solo El de Hernúnez Con atrás Con toda la calma Con toda la experiencia Del mundo Ventura solo Solo, solo Y gol, 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 gol El cuarto De Portugal Ahora ya sí Los lusos Van a ser Los rivales De los españoles En la gran final Del mundial Muy bien Muy bien La ponla por Portugal Ahora Y aquí Ventura Aguantando muy bien Y buscando abajo Y ya lo tienes 4 a 0 y 4 a 0 De momento Las dos semifinales Y con un planteamiento Para la manopla Ya está ahí Bajo palos Todo preparado Para el lanzamiento Del penalti Allá va Nicolías Carlos Nicolías El jugador De 31 años El Benfica Lanzamiento Pues mi portería Ojo La jugada Ahora sí Muy acertado Ventura Consolando a Alves Y allí va Lucas Sí Girao Atero Lucas La media vuelta De Pascual Tampoco Esta Partida Bueno Esta ya Es la última Coletada De Argentina Y también Es un poco Con precipitación Al contraataque Nunes Y llega Al quinto A 3 segundos Del final El tercero Hat-trick Del jugador De Loporto 3 de Nunes 2 de Ventura Portugal A la final Se van a enfrentar Mañana Las dos selecciones Con más títulos Con más títulos mundiales 16 de España 15 de Portugal Pues Argentina Ha ido a hacer El peor partido Del campeonato Cuando El momento Decisivo Que no tocaba Y Bueno Portugal Como te decía De menos a más Ha perdido dos partidos En el campeonato Y puede ganar En el campo de todo el mundo Si mañana gana España Y se acabó Leión Alegada Y Al contra Pasen Y Pero Se van a Y Y Y Y